con el presidente del PRD y el mismo candidato del Sol Azteca. Por la mañana la presidencia de la república reconoció el avance del llamado pacto de Chapultepec, el acuerdo de Chapultepec, al que se sumaron ayer los partidos PRI, PAN y Verde con sus respectivos candidatos presidenciales. El acuerdo de Chapultepec ha sido firmado por más de 400 personas, entre ellos empresarios, académicos, dirigentes sindicales, dirigentes sociales. En su momento, cuando ocurrió la firma, el gobierno de la república dio la bienvenida a este acuerdo, a este pacto. Todos los pactos que pueda llevar a que la sociedad se una, que existan ideas que de manera consensada puedan articular proyectos, son bien recibidos y el gobierno de la república reconoce el pacto de Chapultepec.